... las luces de escenario para que lo atrecen los visitantes, por favor. ¿Quiénes saben? Llévate luces de sala. Y haz un juego sin luces de sala. Para los hijas de este bebé. Dile a... ¿Quién está aquí, César? César se fue. César se fue. Eh, dirá... Por favor, responde. No sé, escuche. César se fue. César se fue. Y le damos a ubicar, ya no sé. ¿Por qué arreglar esto, por favor? Dame un favor, bájale ahí. Y entonces la de... Hay una muy bonita que hacen de las nubes, que es cuando bajan toda la luz y dejan solo las nubes reflejadas. No hay otra luz para las nubes. Para las nubes. Sí, ya vamos en cierto para ahí. Parte del siglo XXI, que hoy día es creador y director del Museo de Arquitectura, que además creemos que es una institución fundamental para preservar el legado de la arquitectura que se ha hecho en Venezuela durante, pues, todos estos años. Hay parte... Si tuviera presupuesto. ¿Ah? Si tuviera presupuesto. Si tuviera presupuesto. Bueno, pero eventualmente queda la estructura y que nos pertenece a todos. Parte, yo creo que el privilegio de tenerla acá es que además de que ha sido protagonista de esa historia, trabajó de la mano, como dijo ya él, con el propio Villanueva en múltiples proyectos. Por supuesto, tiene proyectos propios, entre los cuales se pueden mencionar unos que los que para mí son de los proyectos más lindos que se han hecho en los últimos años, que son los centros socioculturales que se hicieron en Venezuela en los años 2000 aproximadamente. Quedan pocos de ellos, pero queda alguno todavía, con unas estructuras muy ligeras que las pueden investigar, pero que reflejan mucho lo que es la filosofía de arquitectura del profesor Posani, pero no vamos a hablar de ello hoy, sino vamos a hablar de Villanueva. Es importante decir que el profesor es premio nacional de arquitectura y que también tiene el galardón de ser profesor honoris causa. Entonces, con ustedes el profesor Juan Pedro Posani. Gracias. Yo no sé si me oye bien, si no se oye bien lo dice, pero en principio lo primero que quisiera decirles es que ustedes están en la obra, dentro de la obra de arte más importante de este país. Casi nada. Y eso es reconocido internacionalmente, es decir, es parte del patrimonio de la humanidad. Pero dentro de la ciudad humanitaria, esta obra, esta sala en especial, es la obra de mayor significado, trascendencia y sentido para todos nosotros. Así que realmente deberíamos estar absolutamente orgullosos de que Villanueva y Calder nos dejaron esta obra tan importante. De manera muy curiosa, últimamente se han publicado varios libros sobre la obra del pintor que ha participado en esto, de Alexander Calder, que estuvo en Venezuela varias veces, por supuesto, se hizo bajo su división. En esos libros no aparece mencionada esta obra, curiosamente. La obra más importante de Calder y más importante para nosotros como arquitectura no aparece mencionada, sino alguna fotografía muy pequeña, casi sin importancia. Y realmente es una obra extraordinaria. Tal vez convenga recordar algún aspecto que puedan parecer superficiales y que en cambio para mí, en el acuerdo, por lo menos, tiene una gran descendencia. El parecido que tenía Calder con el maestro Villanueva físicamente, igualmente, lo ha hecho pesado, alegre, simpático, haciendo chistes todo el tiempo. Así era Villanueva y así era Calder. Esa combinación de esas dos fisonomías, de esos dos caracteres, tiene algún sentido, porque implica una alegría, una difusión, una participación, una comprensión de parte y parte, que da como resultado esto tan extraordinario. Tan extraordinario. Siguiendo por el camino este de los recuerdos, en esa época, cuando se comenzó a construir esta parte central de la universidad, en función, rapidísimamente, de la reunión de la OEA, acá en Venezuela. Este, esto era, como les decía, una siente de caña, y dentro de la siente de caña aparecieron unos galpones, muy bajitos, como 6 o 7, horizontales, muy largos, donde portugueses, españoles e italianos, artesanos, construyeron todo esto. Concibieron todas las luces, todos los que cuelguen ahora el techo y están colocados en la pared. Y era muy bonito, porque desde afuera, el que no supiera de qué se trataba, lo que veía es que esos carpinteros que estaban haciendo unos barcos, pero lo hacían al revés. Decían, con los costilladores, con los que están construidos, que tienen una doble capa. Y era muy extraño ver dentro, al lado de esa hacienda de caña, construyendo unos barcos. Y no se entendía, la gente preguntaba, ¿qué es eso? ¿Qué están haciendo ellos? Con el tiempo, hace unos meses, aparecieron ya perfectamente construidos, ya el edificio estaba hecho, se comenzaron a colgar, y allí están, con algunas modificaciones que se hicieron, cuando la tercera persona, que es bien importante para la creación de este edificio, la participación de los ingenieros de acústica, que fueron como calculando las duraciones, fueron modificando, inclíname eso un poco más, bájame eso de allí, ese está muy alto. Es decir, las pequeñas modificaciones que hicieron, como afinando el violín, afinando las aguas. Es decir, las tres cosas que están aquí presentes, y no hay que olvidarlas, son parte de un equipo de conformación, de trabajo. Carlos Villanueva, el que mandaba, Calder, el que aportaba, esta obra tan extraordinaria, y los ingenieros acústicos, que participaron, que esto vibrara y se sintiera tal como se oía. Eso es bien importante. Bien importante porque yo creo que todavía no le hemos tomado a la ciudad universitaria, y en especial a esta obra, en el respeto, la devoción con la cual hay que observarla y usarla. Este es el primer elemento que quisiera destacar. El segundo, que tal vez había que decirlo antes de todo esto, tan éxota, en cierta medida, es que la ciudad universitaria es una obra que no se ha terminado nunca. Muchas cosas han quedado en el papel, muchos elementos no se han terminado, y eso es una deuda frente a la cual tenemos que decidir qué hacer. No, este no es tal vez el momento histórico, económico, político, social, más conveniente para ello, pero quisiera recordar eso. Estamos en una obra extraordinaria que no está terminada. Hay edificios que deberían estar aquí, las cosas que habrían que terminar, las cosas que hay que remendar literalmente. Y sobre todo, lo que es fundamental, romper el marco de la burocracia y de la dificultad económica para mantener todo esto como corresponde, como una gran obra de arte, la más grande obra de arte del país, y patrimonio, además, de la humanidad. Es una responsabilidad que los venezolanos tenemos encima, con la cual no estamos realmente cumpliendo cómo debería ser. ¿Qué más le puedo decir acerca de esto? Cuando inauguraron y tocaron un concierto, toda esa historia que se dice que se afinó cuando había un concierto. Claro, la ingeniera acústica ajustaba la respuesta acústica de acuerdo con las condiciones en las cuales se está tocando aquí. Hay un aspecto que quisiera destacar. La conformación de la planta, que es de auditorio, que no es de teatro, dificulta las condiciones de realizar aquí teatro. Está en una sala para música y para conferencias, nada más que para eso. No hay aquí posibilidades reales, efectivas. Claro, sea hecho y se seguirá haciendo, pero no es la condición típica para realizar teatro. Teatro, sobre todo teatro y obra, es una cosa totalmente diferente y con condiciones acústicas y de condicionamiento totalmente distinto. Es decir, eso hay que también que recordar. Y creo que como sala para esas funciones, funciona de manera espectacular. Es decir, yo puedo hablar de usted hoy sin necesidad de micrófono. Increíble. ¿Qué otra pregunta? ¿En el plato de este presidencial se usaba o no se usaba? No se usaba o no. No se usaba o no. Que yo recuerde jamás, yo lo vi con personajes importantes, presidentas de la República. En realidad, eso fue una cosa prevista, pero él no tuvo realmente mucho uso. La historia de que Carlos le llamó al diablo. Sí, sí. Bueno, eso está dentro de la relación amistosa, de chiste y de broma. Carlos le llamaba al diablo a Villanueva, parecía como uno de los hijitos aquí, en la fotografía y en la licencia. Carlos estuvo aquí varias veces y por lo que yo recuerdo, era un tipo extraordinario. Un tipo extraordinario. Participé en una exposición que hizo de sus obras acá en Caracas. Y recuerda que me regaló un pequeño caldo, que luego corazón económico pudo. Eso es más cierto. Pero bueno, un hombre de una simpatía, de una alegría, borracho, pero bien, bien, muy. Sea él como Villanueva, tenía características humanas muy peculiares. Sea él como Villanueva, y le sacaban el cuerpo a las discusiones teóricas, importantes, académicas, nada, nada de eso. La vida era como una cosa que por hacer, por estar haciendo, como comer un buen plato de espagueti, un buen asado, una cosa de esas. Esa era la vida, la visión de la vida de Cández y también la de Villanueva. Y eso hay que celebrarlo, porque es una manera de enfrentarse a la vida, sin las angustias de los grandes problemas teóricos, sino en los pequeños, que constituyen los placeres de todos los días. Eso era Villanueva, los placeres de todos los días. Y en esos placeres estaba la arquitectura. Esa cosa es de dibujar permanentemente, de referirse a la arquitectura todo el tiempo, como una cosa valiosa, que uno vive, vive internamente. Eso era hermosísimo. Cuando ya estaba en la casa, en la cauma, él recibía de Francia y de Estados Unidos dos libreros que le enviaban todos los materiales que aparecían, independientemente de saber nada. Le mandaban los libros, las revistas que llegaban en Francia, en Europa y en Estados Unidos. Y llegaba, lo colocaba sobre la mesa esa triangular que tenía en su pequeño estudio y empezaba a sacarle toda la propaganda. Primero le sacaba toda la propaganda. Luego guardaba únicamente los arquitectos que le interesaban. Eso terminaron luego. Paulino Villanueva luego se encargó de conservarlo. Únicamente los temas que realmente le interesaban. Que era la arquitectura brasileña, la arquitectura que se hizo en Francia, el problema de Le Corbusier, esa referencia permanente a las grandes manifestaciones de arquitectura dicha y hecha. Que fundamentalmente era eso. Oica Arrimay, la arquitectura brasileña y la corrupción. Esas son las referencias permanentes. Referencias de estudio, de trabajo. Villanueva hacía dibujos casi microagógicos. El que lo traducía a tamaño más grande era yo. Pero esos trabajos son preciosos, bellísimos. Se han tenido oportunidad de verlos en el museo, en Villas Artes. Hay varios enmarcados, son chiquiticos. Pero qué capacidad de síntesis extraordinaria. Si volvemos otra vez con las anécdotas. Nosotros trabajábamos, el equipo del Instituto de la Ciudad Universitaria, en la vieja casona, que está aquí arriba, que está todavía por rescatar. En la gran sala, donde estaban todos los dibujantes. Y unas alijas más pequeñas, donde estaban el maestro y yo. Los dibujos pequeñitos, los dibujos de él, pequeñitos o no tan pequeños, se colocaban en la pared de fondo. Y un día vino un general, acompañado por todo su secto, y se pasó a visitar la Ciudad Universitaria y el Instituto de la Ciudad Universitaria donde se proyectaba. Cuando pasó frente a los dibujos de Villanueva, se ponen y dijo, bueno, pero ¿quién es el niño que está dibujando aquí? Para que vean. Y tenía en el fondo, dentro de esa observación tan imbécil, tenía razones profundas. Porque como un niño, Villanueva era capaz de sintetizar, como hacen los niños cuando dibujan en la casa, que hacen el dibujito en la puerta y la ventana. Bueno, era capaz de sintetizar admirablemente problemas complejos, como una planta, como un corte difícil, corte de este, complicadísimo. Eso era Villanueva. Yo creo que estoy abundando mucho, tal vez demasiado, sobre los aspectos, digamos, personales. Pero es bueno rescatar ese fantasma que esté aquí con nosotros, con su gordura, con su alegría, con su felicidad, con su capacidad de tener placer de las cosas pequeñas de la vida. Porque de eso se terminó en esto. Gracias. Gracias. ¿Se da una pregunta? ¿Se pregunta? Sí. Diga. ¿Originalmente el piso, esto tenía alfombra, o es esta tablita de ladrillos, fue siempre así, tuvo un recorrimento con alfombra? El acabado es el original. El acabado es el original. Se combinan las dos cosas, el piso duro y la alfombra necesaria, que son necesarias no solamente para el tránsito, para reducir ruido, sino además para calibrar el tipo de absorción que repercute en la resonancia acústica. Es indispensable. La alfombra es indispensable, se puede quitar, se cambia el sonido. Lo mismo que el acabado de absorción del sonido, que está en la parte de abajo. Porque yo no tenía entendido que todo el piso estaba recubierto, alfombra, pero por otro lado, no, 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 nunca, no. Únicamente, únicamente no. Sí, hubo un incidente, que es que Villanueva, siendo muy previsivo, guardó la alfombra, que además era de pelo de ovejo macho de Josia, lo guardaron debajo, pero fue en un sótano, y ese sótano se inundó. Entonces, cuando se buscó el reemplazo, fue muy difícil conseguir el tono. Y la gente que recuerda el tono original, era un poco más cereza que este. Era un poco distinto. Y la gente dice que los colores cambiaron, pero el olor no cambió. Es algo característico que la gente recuerda de este paso. Incluso, la gente cuando viene por primera vez, tranca los ojos para recordar también la percepción que tiene del olor a cera. ¿Qué le falta en el edificio por culminarse? Que dice que es una deuda que tenemos con el edificio. Con todo el campo. No, con todo el campo. Ah, no, con todo el campo. No, con todo el campo. Sobre el villano, está un determinado, sí. Sí, 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 pensé que era... Un poco intervenido. No, yo le iba a hacer una pregunta con respecto... En esa situación de relación con el edificio que uno puede tener como visitante, esa sensación real de que estamos en este momento en la obra de arte más importante del país y tal vez, tal vez, tal vez, de América Latina. Es una cosa extraordinaria que este país tenga esto. Es maravilloso. Es una razón de orgullo extraordinario. Esa cosa es una especie de milagro que además, yo diría, ya es una observación absolutamente personal. Este es un país de milagros. Un país de esos que estallan cosas. Después se echan a perder, pero estallan, sin que callan. Es un milagro. Ustedes, tío, también interesados hoy en día. Ustedes son un milagro también. Claro que sí. Queremos hacer una foto, por favor. Sentados allá, por... Bueno, parado, o sea, quizás lo que hacemos es que... No podemos... No podemos... Gracias por ver el video.